Música Bueno, vamos a explicar el juego de la bocha. Es un deporte para personas con discapacidad, muy parecido a la petanca. El deporte de la bocha trata de dos equipos y una pelota blanca de referencia. ¿Vale? Existe el equipo azul, el equipo rojo y la blanca de referencia. Para ello, las personas con discapacidad utilizan varias herramientas de apoyo. ¿Vale? En este caso esto es una canaleta donde necesitaría una persona de apoyo que le guiaría la canaleta hacia el lugar donde tiene que apuntar su equipo a la bola blanca. Entonces la persona está sentada y su personal de apoyo dirige sin mirar a la pelota. Cuando el jugador le dicta a la persona de apoyo que puede hacerlo, es cuando para la canaleta y la persona con discapacidad tira la pelota. También existen otros tipos de apoyo como son los licornios. En este caso los licornios sirven para que la persona con discapacidad, si no puede tirar la canaleta con la mano, lo haga con la ayuda del licornio. Sujeta la pelota y en cuanto la tiene guiada hacia la bola blanca, retira el licornio y la pelota cae. De esta manera, de igual manera también necesita una persona de apoyo para guiar la canaleta. Y la otra forma es sin apoyo. La persona jugadora lo puede hacer tanto con las manos, con los pies o con el licornio. Y canaleta, como hemos dicho, trata de que son tres pelotas rojas y tres pelotas azules por cada equipo. Quien más cerca esté de la pelota blanca será el equipo ganador. Cuando hay duda de si una pelota está a la misma distancia que otra, pues entonces el árbitro mide con una regla y la que más aproximación tenga la pelota blanca será el equipo ganador. ¡Muy bien! ¡Uy, casi lo pillan!